Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a noticias sobre Pokémon Unite Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like y llegaseis por aquí abajo al botón de suscribirse Ya que como bien sabéis entre los días 24 y 26 de junio estuvo disponible la beta de Pokémon Unite para Nintendo Switch Aunque inicialmente solo iba a salir en Japón realmente haciendo diferentes truquillos se podía jugar a nivel mundial Y la verdad es que la estuvimos probando muy pero que muy bien en el canal y haciendo diferentes encuestas la verdad es que tuvo bastante expectación Y bueno pues mucha gente a lo mejor todavía no conoce exactamente que es Pokémon Unite Pues Pokémon Unite es un juego que va a salir para Nintendo Switch, para Android y quien sabe si para PC y es un estilo MOBA Es decir que es muy similar al funcionamiento que tiene Dota 2 y League of Legends Que están disponibles para PC y para diferentes plataformas y que realmente pues tiene un éxito brutal y siguen ahí al pie el cañón año tras año Es decir que su éxito no decae y Pokémon Unite es muy pero que muy parecido a esos juegos Ya que hay un mapa y hay tres carriles de izquierda a derecha y uno por la línea central Y bueno pues hay que usar diferentes estrategias, diferentes tácticas en ciertos momentos de la partida Ya que la partida dura unos 10 minutos aunque creo que va a haber posibilidades de partidas que duren entre 5 y 10 minutos Es decir que va a haber partidas que duraran menos y también pues poco a poco irán añadiendo diferentes modos de juego A alguna gente si es cierto que quería partidas todavía más largas porque 10 minutos dice que comparado con Dota 2 O League of Legends le parecía muy pero que muy poco Pero bueno pues este juego ya tiene su fecha de lanzamiento confirmada que va a ser en julio para Nintendo Switch Aunque exactamente no sabemos que día va a ser, puede ser a primeros de julio, a mitad de julio o puede ser a finales Según el lanzamiento de la fecha que fue a finales de junio lo más probable es que más o menos va a ser entre la segunda y la tercera semana de julio Cuando se va a lanzar Pokémon Unite para Nintendo Switch de forma oficial Así que exactamente no sabemos la fecha o el día exacto mejor dicho pero va a estar entre la segunda y tercera semana de julio Y bueno pues para la gente que pregunta para Android Y en Android va a llegar pero va a llegar dos meses después Y esto es debido a la exclusividad que tiene Pokémon con Nintendo Entonces en primer lugar va a salir Pokémon Unite para Nintendo Switch debido a esa exclusividad Y dos meses después va a salir Pokémon Unite para Android Que realmente pues es un mercado muchísimo más amplio y sabe Nintendo y sabe Pokémon Que va a ser una gran fuente de ingresos pues tener el juego en Android Bueno tanto en Android como en iOS Ya sabéis que tanto los que tengáis un iPhone también vais a poder jugar Y una tablet o un iPad o lo que queráis Entonces tenemos confirmadas esas fechas de lanzamiento Tanto para PC como para Android Pero muchísima gente y sobre todo cuando estaba haciendo el directo me preguntaba Que si va a salir para PC Y bueno pues si es cierto que no se ha confirmado nada sobre si va a salir para PC Pero sin embargo hay ciertos datos que puede que exista la posibilidad De que dentro de un tiempo ya sea unos meses o algún año si tiene bastante éxito Pokémon Unite Salga para PC Ya que bueno pues ciertos detalles son los siguientes Y es que por ejemplo algunos juegos MOBA pues que son muy similares a Pokémon Unite Como puede ser Dota 2 o League of Legends pues están disponibles para PC Ya que inicialmente salieron para PC Y pues es muy compatible pues jugarlos en PC Entonces ese es un punto clave y es un punto a favor Después tenemos que el éxito de los MOBA pues siempre son asociados al PC Como he dicho pues los clásicos League of Legends o Dota 2 pues siempre son para PC O sus fases iniciales han sido en PC Aunque como por ejemplo pues después han ido adaptándose a Android Como es el caso de League of Legends Wild Ride Y bueno pues también hay diferentes cosas Porque Pokémon Unite no parece contar con funciones exclusivas en Nintendo Switch o en móviles Por lo que una versión disponible para PC pues todavía tendría mucho mayor sentido Aunque también existe otra posibilidad También existe otra posibilidad Y es que se pueda jugar en emulador Ya sabéis que hay diferentes emuladores como Blockstack o Keylock Que se puede jugar pues a diferentes juegos shooter Como por ejemplo Pug o Cosmobile Entonces todavía no se ha confirmado Si pues Tezen que son los desarrolladores de este juego Pues van a permitir poder jugar a Pokémon Unite En diferentes emuladores Con jugadores que no se emparejen Es decir que no se emparejen Con los de Android y Nintendo Switch Es decir que se emparejen solo los jugadores de emulador Aunque luego realmente Cada cual pues puede jugar en diferentes plataformas Ya que según comentan Va a haber juego cruzado O Crossplay creo que se llama Entonces esto no sabemos exactamente al 100% Pero ya sabéis que Pug y Cosmobile Si está disponible para PC en emuladores Como puede ser el de Gate Loop O como puede ser el de Blockstack Que ya sabéis que nosotros pues Yo he jugado bastante a Cosmobile Y siempre lo he jugado en PC Porque es mucho más cómodo Entonces ya lo veremos A ver Y luego pues por último El último punto así clave que tenemos Es que por ejemplo tenemos JCC Pokémon Que es el juego este de las cartas Y que Pokémon Company si lo lanzó Si lo lanzó para PC Es decir que está el programa para poder jugar Directamente en PC Entonces podemos Como podemos ver Hay ciertos momentos Hay ciertas cosas clave Que nos hacen pensar que Posiblemente si que salga para PC Pero eso si Eso va a ser en un futuro Entonces no sabemos exactamente Cuando será Todo esto pues Tiene Muchísima importancia Va a tener muchísima importancia El éxito que tenga Pokémon United Si tiene más éxito Pues posiblemente lo saquen para PC Y si tiene menos éxito Pues se quedará En estas plataformas Pero ya os digo yo Que donde más éxito va a tener Va a ser en Android Ya que va a ser un juego gratuito Entonces si es compatible Con la mayoría de móviles Que seguramente sí No creo que pida mucho Pues como va a ser probable Pues va a ser Va a tener muchísimo éxito Y va a ser muy jugado Ya que los MOBA Pues suelen ser bastante adictivos Y enganchan muchísimo a la gente Así que nada Pues lo vamos a ir dejando por aquí Chavales Está todo dicho Espero que os haya gustado este vídeo Que lo apoyéis con ese pedazo de like Que os suscribáis Si no estáis suscritos Ya que estamos subiendo muchísimo Contenido nuevo Y de calidad Y como siempre Chavales Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!